No puedo fallar, no puedo fallar, esta es mi última oportunidad, no puedo fallar, no puedo fallar. Tengo una bala en la recámara, un disparo que hacer, rozo el gatillo con el corazón, la pólvora a barder. Tengo una espina clavada, el talento y más no tengo nada, rozo el cielo con los pies bajo tierra en esta entrada. Mi poesía amada, un drama esto de amar, traición, revolcón, pasión, vuelta a empezar. Así hasta la muerte de esta relación hastío, al ver como invierto mi vida y otros se llevan lo mío. Este micro frío da el calor que necesito, sí, nos entendemos porque ya nunca le grito. Un don exquisito equitativo en mis escritos, es cosa de dos versos y sangre en nuestro rito. Así te llega mi energía, esta es la vida mía, está en la vida tuya mientras fluya cada día. Y desde hipocresía decían no les creía, porque eso se siente dentro, ahora me rinden pleitesía. Tengo una bala, mi última bala, tengo esta bala, que la va a exhalar. Tengo esta bala, mi última bala, apunta y clic, clac, dispara. Tengo una bala, tengo esta bala, pólvora hermana, frases de gala. Tengo esta bala, mi última bala, apunta y clic, clac, dispara. Tengo una bala en la recámara y no sé a quién disparar, si lo hago al aire escucharás la voz de un niño llorar. Si te disparo al corazón sentirás el dolor que siento, si opto por quitarme la vida. Estoy hablando viento, si es que apunto a fallar, yo siempre fui un bala perdida. Seguro que impacta en la razón de tus heridas, seguro que no salvo ni mi vida con esto. Pero apuesto a que no hay pólvora como la de mis textos, si me importa el gesto, así es que levanta tu brazo. Si amas esto como yo, recibiste mil balazos y juntaste los pedazos de un pasado roto. Hiciste una vida plena con los recortes de esas fotos, una bala para que mi vida tenga un sentido. Persigo trazar su trayectoria con la vista y recibo mil momentos que no planeé como respuesta. Esta es la suerte de estar vivo, escudir balas como esta. Tengo una bala, mi última bala, tengo esta bala, que la va a exhalar. Tengo esta bala, mi última bala, apunta y clic, clac, dispara. Tengo una bala, tengo esta bala, pólvora emana, frases de gala. Tengo esta bala, mi última bala, apunta y clic, clac, dispara. Tengo el índice, tensando con firmeza antes del clic. Cuando suena el club, niños se cambian el nick. Cuando impacten tus oídos, no habrá vuelta atrás. Suena vidrio roto, suena bomba, la paquera. Vaya afuera, miran con recelo muchos mis cartuchos. No son más que pólvora mojada que ni escucho. Estrecho lazos con mis cercanos, mis oyentes. Hater salen de la sala con un tiro en la frente. Sigo fuerte desde antes de que tú me conocieras. Yo represento a Alicante y todas sus fieras. Aquí se vive hip hop, la calle está caliente. Se vive violencia, drogas, putas, indigentes, delincuentes, transacciones. Corrupción apunta en todas direcciones. Todas laborales, my weapon of choice. Mis b-boys responden si les digo make some noise. Tengo una bala, mi última bala. Tengo esta bala, que la va a exhalar. Tengo esta bala, mi última bala. Apunta y clic, clac, dispara. Tengo una bala, tengo esta bala. Pólvora hermana, traseos de gala. Tengo esta bala, mi última bala. Apunta y clic, clac, dispara. Tengo una bala, ¿qué tal? Punta y clic, clac, dispara. Tengo una bala. Tengo una bala. Gracias.